Y ese origen es la Eurocopa de fútbol, porque la mayoría de esos 2.000 positivos son de aficionados que vinieron hasta Londres para seguir ese partido entre Inglaterra y Escocia, que se disputó hace un par de semanas, y el resto son de personas que lo siguieron en las pantallas gigantes que están instaladas en la calle. Por tanto, se han disparado los nuevos contagios en Escocia por encima de los 3.800, es el peor dato desde que comenzó la pandemia, muy por encima del pico de 2.600 que se registró en el pasado mes de enero. Y eso que todavía están por disputarse aquí en el Estadio de Wembley, las dos semifinales y la final a la que asistirán unos 60.000 aficionados.